Cada día que pasa no vuelve más No vuelve más, no vuelve más, no vuelve más Si la veo y me muero, a qué esperar, a qué esperar, a qué esperar Si la veo y me muero, a qué esperar, a qué esperar, a qué esperar Cuando pase a mi lado yo le diré que de su boca yo quiero la miel Que es muy simple mi amor, que no puedo más, que la vida se me va, se va Vive al lado de mi casa, la amo y ella no sabe nada Vive al lado de mi casa, la amo y ella no sabe nada Cada día que pasa no vuelve más No vuelve más, no vuelve más Cada día que pasa no vuelve más No vuelve más Cuando pase a mi lado yo le diré que de su boca yo quiero la miel Que es muy simple mi amor, que no puedo más, que mi vida se me va, se va Vive al lado de mi casa, la amo y ella no sabe nada Vive al lado de mi casa, la amo y ella no sabe nada Vive al lado de mi casa, la amo y ella no sabe nada Cada día que pasa no vuelve más